Bienvenidos, es un gusto saludarles y darles a conocer la información destacada del Ministerio Público para este jueves. Continúan operativos por estado de prevención en Chimaltenango. Ministerio Público garantiza la probidad de sus funcionarios. El Ministerio Público realizó 55 allanamientos este día como parte del operativo Recuperación y Control 3. En el segundo día del estado de prevención en Chimaltenango, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Distrital de Chimaltenango, realizó 55 diligencias de allanamientos en coordinación con la Policía Nacional Civil. Durante los operativos se logró recolectar diversos indicios fundamentales para el seguimiento de investigaciones relacionadas con pandillas, extorsiones y sicariato. Le recordamos que puede realizar su denuncia al 1574. Personal especializado le atenderá las 24 horas. La información que brinde es totalmente confidencial. A partir de mayo, las personas que deseen ser parte del Ministerio Público deberán cumplir con diversas evaluaciones de probidad. Garantizar la meritocracia, la transparencia y la honorabilidad es el objetivo fundamental de las nuevas evaluaciones de probidad para las personas que deseen ingresar al Ministerio Público. A partir de mayo, las y los interesados deberán someterse a las siguientes evaluaciones. Prueba psicométrica de personalidad. Entrevista profunda de probidad. Distintas pruebas de confiabilidad. Investigación socioeconómica de la o el interesado, familiares y su entorno. Investigación de estados patrimoniales, crediticios y financieros. Referencias personales, laborales y estudiantiles, entre otros. A partir del ingreso al Ministerio Público se tendrán las mismas evaluaciones cada cinco años. Esta serie de pruebas garantiza que todo el personal de nuevo ingreso cumpla con los estándares de calidad, idoneidad y probidad, con el fin de garantizar un servicio de calidad a los usuarios para brindar una justicia eficaz para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana.